Va al centro al área, venía buscando la pelota, Cardoza, rebotó, gol, gol de Guatemala, gol de Guatemala, dio el rebote de Dibu Martínez, la terminó empujando, estaba Rubio Rubín, una desinteligencia en el fondo, señoras y señores, arrancó mal para la Argentina este amistoso, 4 minutos 15, Guatemala le está ganando a Argentina 1 a 0 Enrique. Hoy le salió mal el arquero, toque adentro, Messi, gol, 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 argentino Messi, un regalito de Hagen, allí estaba Leo, casi que entrando cerquita del punto del penal, se la regalo y a este no le puede regalar nada. Ahora, Argentina 1, Guatemala 1 Va Lautaro para el penal, bueno, a ver, a ver si rompe o no ¡Lautaro! ¡Gol! ¡Gol argentino! Lautaro Martínez rompió el maleficio 39, ahora, ahora Argentina 2, Guatemala 1 La van a cambiar todas, se viene Argentina por la derecha Angelito Di María, se frena, va Di María, se perfila para el centro, toca atrás Aguanta Messi, aguanta Messi, la dejó para Enzo, descarga para Messi, Messi, Messi Y toca atrás, Lautaro, gol ¡Gol! ¡Gol de Papi Fútbol, eh! ¡Gol! ¡Gol argentino! Se juntaron los que saben Angelito, primera intervención por la banda derecha, para adentro Messi Apareció Lautaro En el arco a su merced, señoras y señores Argentina 3, Guatemala 1 ¡Gol! La mete por abajo para Messi, qué bueno, 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 gol ¡Gol! 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 ¡Argentino Messi! Se la jugaron cortita y fue mano a mano, cara a cara con Hagen Que la verdad, que en el segundo tiempo se había lucido y mucho, ahora Argentina y Messi 4, Guatemala 1